DESARROLLO SOCIAL Responder a todos los sectores sociales con igualdad es y será prioridad de los legisladores. Por ello, han aprobado normativas que optimizan y equipan las instituciones que prestan servicios a la población. De esta manera, se impulsa el desarrollo social de los guatemaltecos. Prueba de ello es el Decreto 3.2023, que contiene reformas a la Ley de Telecomunicaciones, con el propósito de asignar frecuencias de comunicación radioeléctricas a nivel nacional a los bomberos voluntarios municipales y departamentales para continuar brindando asistencia de manera oportuna a la población. Y el Decreto 4.2023 otorgó una exención del pago de todo impuesto que recaiga sobre la adquisición de dos vehículos automotores tipo motobomba que serán designados a los bomberos municipales de Guatemala para continuar brindando tan importante servicio a la población. Acciones legislativas de un Congreso dinámico y transparente que dan continuidad a la construcción del desarrollo integral, económico, ambiental, social y sostenible. Congreso de la República La República La República La República La República Gracias.